En 2011, el Centro Militar Penitenciario de Toremaida fue objeto de escándalos. Militares presos en ese establecimiento salían de sus celdas con facilidad, hacían fiestas y tenían negocios en la guarnición. Muestros de venta y restaurantes que pertenecían a los presos, grandes casonas y cabañas que hacían las veces de celdas, amacas al aire libre para tomar una tarde de sol. Se convirtió por varios meses en el epicentro de fiestas organizadas por alias Zeus, donde entraban y salían prostitutas, abundante licor y comida para amenizar sus parrandas. Los reclusos salían de vacaciones a Cartagena y Medellín y también de rumba. 179 de ellos continúan como miembros activos de las fuerzas militares, recibiendo sueldo, ascensos y hasta pensión, cuando ya deberían figurar como destituidos. 119 purgan sentencias por los llamados falsos positivos. Si la mitad de la gente que estamos acá condenados hablara y contara realmente cómo ha sido la historia de la guerra en este país, muchos coroneles e incluso generales acabarían acá presos con nosotros.